Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en OtakuPress. Hoy tenemos el resumen del capítulo 52 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. El capítulo nos ha dejado con la boca abierta a más de uno y tenemos varios momentos Sakushao que creo que van a sumarse a mis favoritos, pero también este paralelismo entre Sakura, Yuna de Kaito y la relación en general de Sakura y Shaoran y la de Yuna de Kaito con Akiho que me hace temblar de miedo, pero la buena noticia por supuesto es que también tenemos ya el tomo 10 que llega con sorpresas, espero tenerlo prontito en mis manos para una reseña. Sin más de esta introducción les recuerdo que si les gusta el anime y el manga pueden suscribirse a OtakuPress. Ahora sí empecemos. En el capítulo anterior nos quedamos muy hypeados con la creación de una nueva carta que lleva el título Time, el más evidente de todos. Como Kaito retrocedió el tiempo, Sakura no sabe de dónde salió esa Clear Card y eso evidentemente la mortifica, además que ahora ha experimentado algo que ella misma define como contrario a la felicidad. En el capítulo 52 del manga tenemos a Kero y Spie un poco preocupados por Sakura. Aquí descubrimos que el reloj que le heredó su mamá está desaparecido y ahora solo tiene la carta Clear con la imagen de dicho reloj. Obviamente Sakura no se ha dado cuenta de que en capítulos atrás escuchamos a ese reloj de Nadeshiko intervenir y que ella creó una carta con esa apariencia debido a que Yuna de Kaito retrocedió el tiempo. Para seguir deprimiéndonos, Clamp nos recuerda de nuevo que ya ha pasado bastante tiempo y Sakura y Shaoran no se pueden tocar aún. Casi casi lloro con esto amigos, estoy súper sensible por todo lo que le está pasando a Sakurita, pero bueno ambos continúan hablando y luego Shaoran menciona a la suegrita. Su mamá le ha dicho que los magos poderosos deben confiar en sus cambios de ánimo porque se relacionan con su intuición. En su opinión tengas o no tengas magia debes siempre escuchar a tu corazón. Esta conversación acaba con una escena dolorosa pero al mismo tiempo esperanzadora ya que Sakura está feliz de que Shaoran esté a su lado aunque todavía no se puedan tocar. Por supuesto las vibras de Tsubasa se sienten aún pero recuerden que no hay ninguna relación por el momento con esta serie. Kero y Spee intentan ponerle un toque de humor a este capítulo aunque yo sigo bastante desanimada por todo lo que está ocurriendo con Sakura. En la clase Sakura y Tomoyo hablan un ratito y Tomoyo se da cuenta rápidamente de lo que le pasa a su amiga, sin embargo Sakura más bien tiene una reacción de tranquilidad al poder estar hablando con Tomoyo y obviamente se acuerda cuando ella no la reconocía en estos capítulos atrás. Eso debe haber sido horrible para la pobre Sakurita y bueno en clase también notamos que Akiho está ausente. Hablando de ella estamos en la casa de Ariel que es habitada por Kaito, Akiho y Momo. Aquí apreciamos su dormitorio y hasta su protector de celular que nos recuerda tanto la cama como este accesorio a Alicia en el país de las maravillas. El diseño del respaldar de la cama es como esta flor en la que estaba Akiho en la visión de Sakura y el protector de celular es un conejito como su adorada Momo. Regresando con Akiho ella no recuerda por qué se desmayó de pronto en clase, se emocionó mucho también al recibir un mensaje de Sakura y le preguntó a Kaito si él se siente bien. La actuación de Kaito no logró convencerla porque luego le dice que parece que estuviera sufriendo. Kaito se hace loco y luego se va. Cuando Akiho quería mostrar cuánto le importa Kaito y que ella quiere ser alguien en quien Kaito puede confiar, él prácticamente le corta el diálogo e insiste en ir a buscarle su desayuno. Akiho entonces queda preocupada y Momo está súper enojada, Momo refleja por completo mi estado de ánimo en esta viñeta. En el pasillo Kaito estaba temblando y luego al usar su poder vemos la carta espejo, la que Shaoran está buscando desesperadamente y aquí dice algo que nos deja con la boca abierta. Kaito menciona que le costó mucho conseguir esta carta a la que califica como su as bajo la manga. Kaito asegura que debe usarse de modo eficaz para llevar a cabo el hechizo que tanto desea. Y así acaba el capítulo 52 del manga, nuevamente quedamos más confundidos que antes o soy solo yo, no sé, cuéntenme ustedes amigos. Me he tomado varios minutos para pensar algo y por eso es que el vídeo no sale ayer sino hoy. Y bueno, quiero sacar algunas conclusiones. La primera está relacionada al reloj de Nadejko. Se convirtió en carta, ha desaparecido, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nunca vimos que Sakura llevara el reloj a la escuela, por lo menos no en ninguna viñeta, pero definitivamente fue el reloj el que intervino entre Sakura y Akiho y en parte evitó que Akiho manipulada por su clan y por la sociedad de magos absorbiera el poder de Sakura. Podríamos decir entonces que sí el reloj se convirtió en carta, salvo que Momo o Kaito también lo hayan robado. Si el reloj es ahora solo una carta, entonces las teorías que teníamos por el anime están totalmente alejadas. El uso que podría tener como una llave que era algo que sospechábamos porque en el anime hay un gran cambio en este objeto que pasa de ser un reloj y se convierte en una llave en el anime y entonces las teorías apuntaban de que quizás se convertía en un nuevo báculo o que este era absorbido por el báculo de los sueños de Sakura, todo esto en el anime, pero si es solo una carta entonces todas las ideas locas que teníamos por supuesto se quedan atrás. La siguiente conclusión pregunta está relacionada a Espejo, la carta The Mirror que no desapareció sino que fue robada por Yuna de Kaito. Y aquí tenemos la confusión, Kaito parece sentirse que su plan va del todo bien porque ya tiene la carta pero esta carta es la que Sakura convirtió con sus propios poderes y que recientemente Shaoran estaba usando para proteger a su amada Sakura. Esta no es una clear card, de hecho hay una clear card que se llama igual Mirror, pero esa sí está a salvo en la casa de Sakura. Igual quiero hacer una pequeña observación sobre la traducción de la versión oficial en inglés y la del español porque hay algunas diferencias sobre todo en esta última página del manga y es que en español nos queda claro que Kaito tiene la carta Espejo como un as bajo la manga, es decir como parte del plan, pero en inglés nos queda la sospecha de que Kaito esperaba esta carta, pero en realidad estábamos bastante convencidos por los diálogos anteriores de que Kaito esperaba una carta nueva, una carta que recién iba a ser creada. Entonces yo creo que la versión en español va justamente por ese sentido, entonces Espejo sería una carta que sería justamente el as bajo la manga y sería parte del plan, pero no lo único que requiere para desarrollarlo, entonces nuevamente queda la pregunta de si Time es o no la carta que está buscando Kaito. En resumen entonces Kaito probablemente utilice Espejo como parte de su plan, pero esta no es la carta que quería usar, por lo tanto aún se podría sospechar de Time o de alguna otra carta nueva que aparezca próximamente. Si es así sigue estando vigente la teoría de que Espejo podría ser el falso Shaoran que Sakura ve en sus visiones y de esto hablamos en algún vídeo anterior y bueno en el caso de los sueños de Sakura entendimos que le querían robar su llave mágica de los sueños que es justamente la que le ayuda a sellar las cartas Clear y es por eso que esta última escena nos deja también un poquito confundidos. La otra idea que ustedes me hicieron llegar por Instagram y que he visto que circula también en algunos grupos en Facebook es que Kaito podría estar siendo engañado por la carta Mirror y que realmente no es la carta que necesita, pero los hechos dicen de que Kaito es un mago muy poderoso por lo que la verdad no estoy muy segura de esa teoría, pero aún así recuerden que pueden dejar sus ideas en los comentarios. Otra idea podría ser de que Kaito quiera usar Espejo en Akiho para hacer algún trato con la sociedad mágica o quizás engañarlos de alguna manera. Si subo mi nivel de locura para las teorías podría ser de que Kaito quiera usar Mirror en sí mismo para cuando él esté mucho peor, por tanto usar la magia temporal y así Akiho no sospeche nada. Otra cosa muy loca es que quizás quiere usar Espejo para crear una copia falsa de Sakura, pero en este caso la magia no podría usarla porque ya saben que eso no se copia, es decir la carta Espejo no podría hacer nuevas cartas, pero sea lo que sea que quiera hacer espero que esta vez el Onichan aparezca y ponga en su lugar a Kaito. Quizá el poder de Touya pueda intervenir por fin y podríamos conocer que tanto nos esconde. Como conclusión lo único que sabemos hasta ahora es que en teoría Kaito no debería poder usar la carta Espejo, las cartas de luz y oscuridad fueron bastante claras al decir que se dejaron usar por Shaoran porque saben que sus sentimientos y deseos son positivos y están enfocados completamente en la seguridad de Sakura, pero Kaito para nada tiene ese interés por lo que debería necesitar el báculo de las cartas Sakura que supuestamente sigue en la casa de Sakura y si es así seguro lo va a querer robar. Aún no termino de procesar todo y le sigo dando vuelta a las teorías, una más loca que otra, así que es momento de leerlos. Dejen sus ideas y esta vez también quiero hacer un live para intercambiar algunas teorías, así que atentos a la fecha. El capítulo 53 estará disponible el 29 de abril, así que por el momento solo nos queda esperar y creo que me estaba olvidando mencionar la portada de este capítulo que tiene Kaito y la verdad es que no espero muy buenas noticias para él, pero bueno antes de despedirme este jueves y viernes tenemos Otaku Life con entrevistas sobre manga y el doblaje de Kimetsu no Yaiba, les estoy dejando los links aquí abajito así que los espero, nos vemos.